¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver cómo añadir Law4j a nuestros proyectos. Esto con el fin de poder loguear información importante durante la ejecución de nuestros test. Y en caso de algún fallo, poder detectar qué fue lo que pasó de una forma más rápida. Normalmente este tipo de cosas se usan en cualquier proyecto de software para diagnosticar errores, por ejemplo, en producción o en ambientes de prueba. Entonces vamos a hacer lo mismo en nuestros proyectos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Maven. Voy a ponerle acá Selenium, Law4j. Vamos a añadir las dependencias requeridas. Vamos a añadir el Law4j API, el Law4j Core, la versión 2.13.3, la versión 4.0, Alpha1 de Selenium y la versión 4.13 de JUnit. ¿Listo? Vamos a venir acá a actualizar nuestras dependencias para realizar el descargado de ellas y poder accederlas. Aquí como podemos ver ya las tengo. Lo primero que voy a hacer es que me voy a crear un archivo de configuración necesario para que JUnit trabaje de forma correcta. Voy a añadir acá CRC Main Resources y me voy a añadir un archivo llamado Law4j 2.properties. ¿Listo? Aquí es donde vamos a crear todos los Appenders que son los encargados de enviar la información a un determinado recurso. Ya sea este o sistema, podiendo ser eso una consola o un archivo. Aquí es donde yo especifico esto. Entonces aquí yo declaro mis Appenders, declaro el nivel de logueo que voy a usar. En este caso va a ser Info. Y acá, por ejemplo, digo Appender.elNombre. En este caso Foo. Todos los que siguen de acá pertenecen a esa Appender donde yo defino su configuración. ¿Listo? Aquí le digo que es de tipo Consola. Después creo el Appender Bar y le digo que es de tipo Rolling File que simplemente lo que va a hacer es que nos va a crear un archivo. Aquí defino algunos patrones de generación del archivo. Acá creamos una carpeta llamada Logs y dentro se va a crear el archivo Automation.log donde se va a guardar la información que vayamos a loggear. ¿Para qué? Para posteriormente ser analizada. Esto lo van a poder encontrar en la descripción. Ahora bien, vamos a crearnos una clase para ver si es una acción. Entonces aquí voy a decir Selenium Test. Vamos a crear un test bastante sencillo que simplemente va a navegar hacia Google. Vamos a crear un driver. Vamos a crear un driver acá. Y para poder, necesitamos crear la variable de entorno llamada WhatDriver ChromeDriver. Entonces, System. Y acá ustedes tienen que descargar el ChromeDriver. ¿Listo? Entonces simplemente googlean Descarga de ChromeDriver. Y se descarga en la versión que más adecue a su sistema operativo y a su versión del Chrome. ¿Listo? Yo aquí lo tengo descargado. Simplemente voy a poner la ruta hacia determinado archivo. Aquí voy a crear una variable que sea la URL a la que vamos a navegar. Y aquí simplemente vamos a hacer driver.navigate.to y la URL. Y aquí simplemente eliminamos o cerramos nuestro driver. Y listo. Ahora bien, necesitamos crear nuestro logger. Entonces es bastante sencillo más que quedarnos acá. Ahora la estática. Logger. Del tipo Log4j. ¿Listo? Y le digo logger igual a logmanager. También del Log4j. Punto GetLogger. Y le mandamos SeleniumTest.class. Y con eso ya tenemos nuestro logger. Por lo tanto ya podríamos hacer algo como eso. Logger. Punto. Y aquí tenemos los diferentes niveles de logger. Info. Warm. Error. Pero ahora vamos a usar solamente el info. para informar que estamos haciendo en determinado momento del tiempo. Entonces vamos a decir que en este momento vamos a navegar. Entonces. Navigate. To. Y como pasamos aquí. La forma de pasar los mensajes. O pasar variables a los mensajes. Es la siguiente. Simplemente ponemos de esta forma las llaves. Y ponemos la variable. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es que siempre que haya estas llaves. Él va a reemplazar el valor. Por lo que enviamos acá. Si tengo pues otra. Sería. Por ejemplo. Podemos printear también. La versión del driver. Driver. Versión. Aquí también vamos a poner. Que va a llegar otra variable. Coma. Y aquí hacemos un casteo. RemoteWebDriver. Driver. Punto. GetCapabilities. Punto. GetVersion. Y con eso ya estamos loggeando. Información. Y aquí podemos poner al final. Logger. Y listo. Echamos la candela a esto. Y miramos lo que sucede. Y listo. Ahí vemos finalizado nuestro test. Vemos la diferente información que loggeamos en la consola. Navigate to. Y closing the driver. Y también tenemos generada la carpeta logs. Donde. Se almacena. Lo mismo. Para que posteriormente podamos analizar la información. En caso de que por ejemplo algo llegue a fallar. Podríamos saber en que momento del tiempo sucedió el error. Y en que línea. En que clase también puede ser. ¿Listo? Y bueno muchachos. Eso era lo que les quería mostrar en este video. Espero que les sirva. Y lo puedan implementar en sus organizaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!